¡Vámonos! Ahora después del tiempo yo me pongo a recordar De los bellos momentos de la infancia y de mi hogar Cuando salí a la tarde para irme a descansar Estoy llorando buscando la casuela de mamá Y con nuestros ganas nos quedamos a entregar Más que la buscamos la casuela ya no está Dando que caminamos para poderla encontrar La casuela lleva donde sigue el palmo de la vaca Hay en los verdes campos que nos corren sin parar Al esconder otra vez la casuela de mamá Cuando yo era un chiquillo jugaba en el cafetal Junto con mis amigos disfrutaba sin parar Seguimos el sembrero para poder encontrar La casuela vieja que buscaba mi mamá Quiero que no quieras más bailarros para almorzar Más que la buscamos la casuela ya no está Dando que caminamos para poderla encontrar La casuela lleva donde sigue el palmo de la vaca Y con nuestros ganas nos quedamos porque sin parar Más que la casuela lleva donde sigue el palmo de la vaca ¡Gracias!